... Hola, buenos días, soy Borja Pérez, alcalde de Breña Baja... ...bueno, en primer lugar, queremos hacer este vídeo... ...un poco diferente, debido a que, si se fijan... ...todos los planos que debe hacer un cámara... ...nunca deben ser a contraluz... ...pero precisamente, lo que pretendemos con este vídeo... ...es apagar más esto... ...y mantener en nuestro pueblo encendido más esto... ...yo creo que eso es vital en la sostenibilidad... ...y en el medio ambiente, y en el equilibrio... ...yo creo que es lo que tendemos desde el municipio de Breña Baja... ...cada vez más, a fomentar más la sostenibilidad... ...en dos datos principales... ...sobre todo, en la depuración de agua... ...pero, también, en un dato muy importante... ...que es aprovechar nuestra energía solar... ...en ese, también tenemos proyectos en nuestro pueblo... ...muy importantes... ...y también, una batería de ayudas... ...para que no solo a nivel institucional... ...sino también, a nivel vecinal... ...se empiece a pensar más... ...en el medio ambiente... ...en el equilibrio y la sostenibilidad... ...y en las energías renovables... ...eso es, lo que apostamos esto en un municipio... ...muchas gracias... ...como bien ha mencionado mi compañero Borja... ...estamos trabajando y seguiremos trabajando... ...en diversos proyectos... ...para lograr la sostenibilidad... ...hemos conseguido reducir... ...las pérdidas de agua en todo el municipio... ...el consumo eléctrico... ...y las emisiones CO2... ...esto se ha conseguido... ...gracias a los cambios que hemos realizado... ...en diferentes puntos del municipio... ...de cambios de farola tradicional... ...de sodio, que puede ser sodio o mercurio, a LED... ...también en las instituciones públicas... ...hemos conseguido ir cambiando... ...casi en la totalidad... ...en colegios, ayuntamientos... ...todas las bombillas a LED... ...bajando así el consumo eléctrico... ...una de las iniciativas que hemos empezado a realizar... ...es la de dotar a todos nuestros colegios... ...del municipio... ...con placas fotovoltaicas... ...para poder conseguir reducir su consumo energético... ...hemos empezado por el Colegio de la Montaña... ...en él podemos ver... ...ya en la instalación que hemos realizado... ...y con esto queremos conseguir... ...concienciar a los padres y a los niños... ...de esta maravillosa herramienta... ...por el cual podremos seguir luchando por la sostenibilidad... ...con vuestro apoyo... ...queremos continuar este proyecto... ...y llevar la sostenibilidad a todo el municipio... ...muchas gracias. ¡Gracias! ... ... ... ... ... ...